Hola, hoy os traigo una caja de gran capacidad, 10 litros. Por ejemplo, en nevera la vamos a poder utilizar para guardar frutas y verduras. ¿Cuántas veces tenemos mucha cantidad o que son grandes, voluminosas? Pues aquí se nos pueden conservar fenomenal. O hemos quedado para hacer una barbacoa bastante gente, pues también esa cantidad de carnes o embutidos grandes que quiero llevar, transportar, conservar en la nevera, también fantástico. En despensa, pues también hay veces que hacemos mucha repostería o compramos harinas en grandes cantidades o pan tostado o panes que organizamos esas comidas, pues aquí lo podéis transportar perfectamente si que se nos estropee ni se nos contamine tapado. ¿Tenéis mascotas? Pues fenómeno, para ese pienso de nuestros gatos, perros y demás, pues también se os conserva súper bien. O a lo mejor, pues bueno, para organizar esas habitaciones, armarios, tenéis trajes regionales si queréis guardar aquí según qué accesorios más delicados, bufandas, pañuelos, en fin, un montón de cosas que se necesitan en esas cajas grandes. Tienes un restaurante, un bar, también necesitas tenerlo todo guardado, bien tapado en vuestros frigoríficos o despensas, pues aquí tenemos esta caja de 10 litros y seguramente se te está ocurriendo algo para que puedas utilizarla.